La transición del año 2000 Trife, entregó la constancia de mayoría que lo designaba presidente electo el 2 de agosto de aquel año Política, ¿por qué se refieren a AMLO como el virtual presidente de México? Fox se reunió con Ernesto Zedillo para acordar los mecanismos de colaboración para el cambio de poder, al día siguiente de la elección Esto era un hecho inédito en México. Después de aquella reunión, se volvieron a ver solo una vez más antes del cambio de poderes el 1 de diciembre Felipe Calderón Hinojosa en medio de la tensión postelectoral de 2006 El 6 de septiembre Felipe Calderón Hinojosa acudió al tribunal electoral y en una ceremonia breve, de apenas 17 minutos, el panista recibió la constancia de mayoría Calderón Hinojosa dirigió su discurso a exaltar su compromiso con la democracia y con la ley, por la que dijo siente un profundo aprecio En las butacas del recinto contemplaba la escena la representación de los tres poderes de la Unión El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SSJN, Mariano Azuela, y todos los ministros El secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Cermeño Afuera seguidores de Andrés Manuel López Obrador trataron de impedir el paso y retardar la ceremonia Enrique Peña Nieto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEF, validó la elección y entregó la constancia de mayoría a Enrique Peña Nieto el 31 de agosto de 2012 Acompañado de su esposa Angélica Rivera, el entonces presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell Y el que fue su coordinador de la campaña, Luis Videgaray En su primer discurso como presidente electo, Peña subrayó que México tendrá una presidencia moderna, responsable, abierta a la crítica, dispuesta a escuchar y a tomar en cuenta a todos los mexicanos En la ceremonia de poco más de 30 minutos, Peña Nieto reconoció la disposición del presidente Calderón para asegurar que el cambio sea ordenado transparente y con estabilidad para el país Política, ¿Por qué se refieren a AMLO como el virtual presidente de México? Política, ¿Por qué se refieren a AMLO? 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 Política, ¿Por qué se refieren a AMLO?